Estoy contigo. Solo quiero que sepas eso, que aquí estoy para ti. Aunque no sea físicamente, estoy a tu lado. Ahora y siempre que lo necesites, ¿sabes? Cuando estuve sola, tú también lo hiciste. Aparecer tras una notificación en mi pantalla. Pude sentirme arropada por tus palabras y sentirte cerca de mí. Y ahora, ahora yo, impotente de tu dolor y soledad, impotente de tus circunstancias, solo puedo dedicarte estas palabras. Cuando la soledad duela, ven aquí conmigo. Quiero que te estaré esperando hoy y siempre para que nos hagamos compañía, corazón. Jamás olvides que estoy contigo, hoy y siempre que lo necesites. Aquí estaré para ti. Y créeme, ojalá, ojalá pudiera abrazarte, abrazarte fuerte, muy fuerte, con todo mi amor. Porque no mereces menos que eso, un abrazo grande, muy grande, de esos que nos tocan el alma, de esos que nos hacen sonreír. Y eso, es lo que estoy haciendo, ahora mismo, te abrazo, te abrazo con todo mi cariño, te mimo y acaricio tu piel. Sientes mis manos en tu piel, eres capaz de sentir ese confort tan bonito en tu interior, esa calidez, la que sientes cuando a pesar de todo sabes que sea como sea, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien, porque todo va a ir bien, créeme. Sabes, lo bueno de todo esto es saber que a pesar de todo, tú siempre vas a tenerte. Y además, aquí, en este pequeño y humilde momento que he creado para ti, siempre te estaré esperando. Te envío un abrazo con todo mi amor.